Después de una larga espera que ha terminado por quitarle cierto dinamismo, a pasapalabra parece que el día ha llegado. Antena 3 lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a anunciar antes de tiempo lo que va a suceder de aquí a unas semanas. En anteriores ocasiones no solo genera una gran indignación entre los que siguen el concurso cada tarde, sino que el engañoso anuncio del bote llenó de críticas las redes sociales. Muy mal tendrían que hacer las cosas ahora para haber vuelto a incurrir en lo mismo. En esta ocasión vemos si cabe a un Pablo todavía más alterado, al borde del ataque de ansiedad, hecho un manojo de nervios y con una respiración más que acelerada, como faltándole el aire. Esta es la imagen, este es su atuendo, con en torno a 50 segundos por delante, con solo la letra X como obstáculo y adornado con un muy pronto. ¿Y tú tienes ganas de que se lleve el bote o crees que vuelve a ser una estrategia de Antena 3? Déjanos tu opinión en los comentarios.